Y yo soy Mario Mundo, ajá, suena suena Se fue y ya no va a volver Parece mentiras que se fue Porque cuando cierro los ojos te veo Todo tiene su final, nada es forever Pero yo no estaba listo para esto Ahora aquí solo me encuentro con mis pensamientos Y duele saber que no sé cuando te vuelvo a ver Cause right now My day is blue Blue, blue without you You, you, you My day is blue Blue, blue, blue without you You, you, you My day is blue My day is blue Blue without you You, you, you My day is blue My day is blue without you You, 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 you And I'm just chilling, thinking About all the could have moments Should have moments But it's too late But it's too late And now I'm just chilling Thinking about all the could have moments Should have moments But it's too late Too, too late My day is blue My day is blue My day is blue My day is blue Ya nada es lo mismo desde que te fuiste Blue, out now, Mario Mundo, go stream that, yeah?